...decuta, y está hablando el titular de AETAT, uno de los referentes, Berreta, Jorge Berreta. ...habla de que es indispensable y que es cláusula sine qua non que recibamos las compensaciones tarifarias nacionales hasta el 28 de febrero, correspondiente a los periodos 1 y 2 del año, o sea que hasta el día de la fecha el interior no recibió un centavo de compensaciones tarifarias. Bueno, eso lo saben ellos, está firmado, pero lamentablemente no se acata. ¿Y Jorge le dijo el servicio? En principio vamos a hacer todos los esfuerzos, como dije, 70% de piso y según la realidad de aquellas empresas que han conseguido más financiamiento externo será distinto. ¿Puta acepta esto? No, en principio no, pero bueno, es la realidad que nos toca vivir. Esperemos que reaccionen, que entiendan que el usuario y las empresas y los empresarios y el sistema de transporte no está en condiciones de abonar el 100%, son sueldos importantes y es la prioridad que tenemos, pero tenemos que esperar las compensaciones nacionales muchas de las empresas para terminar de abonarlos. ¿Cuándo llegarían? ¿Cuándo llegarían? Bueno, en principio deberían llegar en esta semana. Lo que aspiramos, lo que correspondería sería que lleguen en enero y febrero para normalizar, porque no solo pagamos sueldo, tenemos insumos diarios, tenemos costos, seguro, AFIP, impuestos y demás. ¿Se han fijado un plazo? No, no fijamos un plazo, hablamos del 70% como piso y cuando se perciba lo que vaya ingresando a recaudación o se perciba las compensaciones nacionales de enero y febrero, saldar. También hay una diferencia de enero. Todo esto se va a saldar tal cual dice el acta cuando el Estado Nacional cumpla con lo que ya viene incumpliendo. Bueno, siempre resaltan las diferencias respecto al AMBA y al interior. Esto empieza a notarse ni bien arranca el año. Sí, por supuesto, pero aparte los incumplimientos, porque ya la simetría, la percepción de compensaciones tarifarias existe desde el gobierno de Macri para acá, este gobierno tampoco lo resolvió. Pero hoy en día, marginado y postergado como está el interior, ni siquiera cumplen con lo firmado. ¿Quién le dicen de la Nación? Desde Nación nada, nos ignoran. Cuando nos reciben nos prometen espejitos de colores que no cumplen. ¿La provincia va a intervenir de alguna manera? La provincia ya intervino en tiempo y en forma, debo reconocer, en todo este tiempo cumpliendo con la obligación de la compensación tarifaria comprometida. Por otro lado, siempre es una pregunta recurrente y la voy a contestar así que la solución a todo esto, aunque sea dura, la realidad es que entre el Estado Nacional, provincial y municipal, en este caso también, que son los poderes concedentes, que son quienes regulan nuestros ingresos por tarifas y por compensaciones, evalúen, estudien, analicen el estudio técnico de qué debe valer un boleto, de cuál es el real costo del transporte y que ellos decidan qué va a pagar el Estado Nacional, el provincial, el municipal y qué va a pagar el usuario. Si nosotros no regularizamos la realidad del costo del transporte, vamos a vivir así, en realidad vamos a sobrevivir hasta donde nos dé la vida, porque venimos endeudados, hace 5 años que no se renova una unidad. Esto es producto, primero, de la discriminación por parte de la Nación hacia todo el interior, y segundo, que entre todas las partes no deciden el real costo del transporte y no una compensación política, una compensación y un valor del boleto que no se ajusta a la realidad. ¿Cuál sería el costo real del boleto, según la TAT? A ver, el costo real del boleto, hoy en día, como esto es tan dinámico, acaba de aumentar el combustible, es estimativamente 270 a 300 pesos sin compensaciones tarifarias, estamos muy lejos de la realidad. Eso sería una solución integral y necesaria, indispensable para que mantengamos el servicio público. Por el otro lado, coyunturalmente, es que la Nación, en estos meses siguientes, en estos 60 días siguientes, regularice los pagos y paga en tiempo y en forma lo que corresponde para el interior del país. Ahora, si habla de la posibilidad de implementar la tarjeta SUBE en Tucumán, ¿esto de qué manera afectaría a las empresas? No, ninguna, nosotros no hemos adherido, ya es la cuarta vez que adherimos al SUBE, presentamos toda la logística, le facilitamos toda la logística cuando estuvo personal de la Nación acá, revisaron las máquinas existentes, es una decisión pura y llana de la Nación, es una decisión política y económica de la Nación, por supuesto que nosotros queremos el SUBE. ¿La llegada del SUBE facilitaría la llegada de fondos nacionales? No, no es real eso, es una cláusula que se puso, pero nosotros lo que es capital, San Miguel de Tucumán y el Real San Miguel de Tucumán, estamos sistematizados, digitalizados, tenemos todos los kilómetros realizados, los conductores que trabajan en el sistema existente, tanto de metropolitana como de ciudadana. Es una cláusula que ponen ellos y que la respetamos y que queremos el SUBE, el sistema integrado del transporte, por supuesto que sí, porque trae muchos beneficios para los usuarios. ¿Se tiene como nada igual que los subsidios? Bueno, nosotros hemos presentado todo y sé de las gestiones que ha realizado el gobierno provincial ante la Nación para apresurar, apurar, agilizar la instalación de este sistema. O sea que Nación, perdón, o sea que empresarios y gobierno provincial hicimos todo como para que llegue el SUBE.